Hola, mi nombre es Mariano Cabrera, especialista en marketing digital y hoy en VivaCreators te estaré enseñando los 7 pasos claves para que crees tu propia estrategia de marketing digital. Vamos a hablar principalmente de las bases de una estrategia digital. Toda estrategia tiene tres elementos, por un lado los objetivos que es esos objetivos que queremos alcanzar, por otro lado las tácticas que obviamente son los pasos que vamos a seguir para alcanzar el objetivo y todo esto va a conformar justamente una estrategia y eso es lo que veremos hoy en día, esos 7 pasos para poder armar nuestra propia estrategia. El primer paso de una estrategia digital consiste en establecer claramente tus objetivos, esto va a definir todos los siguientes pasos, por ejemplo existen objetivos que pueden ser introducir una marca o un producto al mercado, otro objetivo podría ser llegar a un nuevo segmento de clientes y así muchísimos otros como por ejemplo ampliar tu cuota de mercado, cambiar la percepción de tu marca, producto o servicio. El objetivo es el primer paso para que realmente puedas armar una sólida estrategia digital. El segundo paso para crear una buena estrategia de marketing digital tiene que ver con crear tus propios buyer persona. Un buyer persona es una definición que usamos en marketing para ejemplificar nuestro público objetivo, pero obviamente este buyer persona tiene muchos datos como por ejemplo datos demográficos, datos de comportamiento, gustos, intereses, medios que lo influencian, frustraciones y motivaciones. Un claro ejemplo de buyer persona puede ser por ejemplo una agencia de turismo, esta agencia puede apuntar a diferentes públicos, las parejas jóvenes que recién pueden viajar por el interior del país, las parejas adultas con hijos independientes que ya pueden darse el gusto viajar por todos lados o por ejemplo un hombre de negocios o los teenagers que viajan por placer y por diversión. Ahora, lo más importante de todo es que comprendas que existen muchas formas de crear un buyer persona. En internet encontrarás infinidad de plantillas y muchas técnicas para lograrlo, pero recuerda que este buyer persona marcará un antes y un después en tu estrategia porque va a definir principalmente los contenidos que vas a utilizar y los medios que deberías emplear. Vamos a ver el tercer paso para una buena estrategia de marketing digital y este tercer paso tiene que ver con definir un mensaje madre. Quiero que pienses por ejemplo en el concepto de campaña publicitaria, esto significa que no se trata de escribir un montón de mensajes independientes en tus canales digitales, se trata justamente de encontrar un mensaje que sea congruente y que lo puedas repetir durante un largo periodo de tiempo. Este concepto es muy conocido dentro del mundo de la publicidad como campaña, entonces definiendo tu mensaje madre que podría ser por ejemplo hacer felices a tus fans o por ejemplo hacer que la gente se sienta más cómoda y así una vez que encuentres ese mensaje madre vas a poder definir qué contenidos tienes que crear siguiendo ese mismo mensaje en los diferentes medios que vayas a utilizar. Atención porque ahora viene uno de los puntos más importantes de nuestra estrategia de marketing digital. Nuestro cuarto punto tiene que ver con escoger los medios correctos y este es uno de los errores que más cometen las empresas en todo el mundo. ¿A qué me refiero? Existen cuatro tipos de medios que podemos utilizar. Estos cuatro tipos de medios pueden ser los siguientes. Por un lado tenemos medios que permiten atraer a las personas. Por otro lado tenemos medios que permiten generar conversiones que estas personas nos muestren su interés. El tercer tipo de medio que podemos tener son los medios para cerrar negocios y cerrar ventas y luego medios que permiten fidelizar a los clientes. La clave en este punto es la siguiente. Ya tienes bien definidos tus buyer personas. Ya tienes bien definido el mensaje que quieres utilizar. Y ahora tienes que empezar a ver los contenidos que vas a crear y en qué canales vas a hacerlo. Aquí puedes utilizar redes sociales, un blog, crear de pronto un ebook, un podcast y así sucesivamente. El secreto consiste en lo siguiente. No utilices nunca un solo canal. Utiliza diferentes canales para combinar y crear un embudo de marketing que te permita convertir a esas personas que te están descubriendo en posibles clientes. Vamos ahora con el quinto punto de nuestra estrategia de marketing digital. Y este punto es crítico. Tiene que ver justamente con definir las métricas que vamos a utilizar para medir el desempeño de nuestra campaña. ¿Por qué es tan importante esto? En marketing tenemos una frase que es muy fuerte. Dice, si no se puede medir, no es marketing. A la hora de establecer una estrategia, es clave que entendamos que los canales que hemos empleado tienen diferentes métricas. Voy a darte unos ejemplos muy conocidos. Por ejemplo, en Facebook tenemos métricas como la cantidad de fans, tanto ganados como perdidos, la cantidad de comentarios, el nivel o el porcentaje de engagement o compromiso o inclusive la cantidad de compartidos que puede tener una publicación, entre muchas otras métricas. Ahora, por ejemplo, en Twitter las cosas cambian. Aquí tenemos la cantidad de retweets, la cantidad de favoritos o inclusive lograr que un tópico se convierta en un tema tendencioso, también conocido como trending topics. Pongamos otro ejemplo práctico. Pinterest. En Pinterest tenemos la cantidad de visitas a nuestro perfil o a nuestro tablero o la cantidad de repines. Por lo tanto, es muy pero muy importante que ya que una vez que hayas definido cada uno de los medios que vas a utilizar, establezcas métricas que te digan que tu estrategia va a poner el canal correcto. No es lo mismo conseguir más fans que conseguir más mensajes en tu cuenta de Facebook, como no es lo mismo de pronto conseguir que más personas hagan retweets de tus tweets o los marquen como favoritos. Ahora vamos con una de mis partes favoritas a la hora de armar una estrategia. El sexto punto tiene que ver con escoger las herramientas. Y esto es clave. Recuerda lo siguiente. Hay muchas herramientas digitales que te van a permitir, por un lado, ahorrar tiempo, por otro lado, ahorrar dinero y también optimizar procesos. ¿Qué tipo de herramientas podemos conseguir? Existen diferentes rubros para todos los gustos y para todo tipo de trabajos. Por ejemplo, tenemos herramientas de automatización o programación en redes sociales. Este tipo de herramientas que te permiten publicar en múltiples redes sociales simplemente escribiendo una sola vez y apretando una sola vez un botón de enviar. Otro tipo de herramientas que tenemos son las herramientas de analítica o de métrica. Herramientas que justamente te permiten levantar muchísima data, mucha información, sin que pierdas tu tiempo recopilando manualmente todo este tipo de datos. Por ejemplo, a mí antes me tomaba hasta 4 horas armar un informe para un cliente. Hoy en día me toma tan solo 10 segundos con alguna de estas herramientas de analíticas y de métricas. Y así existen muchas más. Hay herramientas como por ejemplo los bancos de imágenes o los bancos de recursos que te van a ayudar a conseguir recursos para diseñar mejor o inclusive herramientas muy conocidas para diseñar. No necesariamente las típicas herramientas que todo el mundo conoce como Photoshop o Illustrator. Me refiero a herramientas como por ejemplo Canva, Design Ball, Get Stencil y muchas otras más. Recuerda lo siguiente, las herramientas te permiten ahorrar tiempo, ahorrar dinero y automatizar procesos. Son críticas a la hora de armar una buena estrategia de marketing digital. Ahora sí, vamos con el último punto a la hora de crear una estrategia de marketing digital. Y este es un punto que muchas veces la gente se olvida, o mejor dicho no es que se olvida, sino que muchos se avivan. Me refiero a conformar un equipo de trabajo. Existe un gran problema. Muchas veces creemos que el marketing digital tiene que ser manejado por una sola persona. Aquí en Bolivia hemos visto seguramente que buscamos un community manager que sepa diseñar, que sepa programar, que sepa hacer videos, que sepa hacer sitios webs. Y eso es un error muy grave, porque estamos decantando todo ese trabajo en una sola persona y estamos perdiendo, obviamente, un nivel de profesionalización. Te voy a dar un consejo clave para que puedas escoger un muy buen equipo. Primer consejito, tienes que buscar los perfiles que complementen lo que te está faltando. Si no tienes, por ejemplo, a alguien que diseñe en tu empresa o en tu negocio, busca un diseño gráfico. Otro ejemplo es que si no conoces cómo manejar comunidades o cómo gestionar personas, busques un community manager, que es la persona encargada de dinamizar y moderar una comunidad. Y si no conoces nada sobre el mundo de las estrategias, entonces tienes que conseguir una estrategia digital. Y así hay muchos cargos y muchas profesiones. Ya sea que tengas un negocio de e-commerce, puedes buscar un traffic manager, que es la persona que genera tráfico. Ya sea que tengas un sitio web, buscar un programador y un diseñador. Por lo tanto, el equipo va a ser algo crítico. Mi consejo en este punto es que no te tomes a la ligera el armar un equipo y pienses que la mejor solución es que tengas dos o tres personas en lugar de una sola persona que no esté haciendo realmente bien su trabajo. Bien, vamos a recapitular cuáles son los siete pasos para crear una buena estrategia de marketing digital. En primer lugar, tienes que definir un claro objetivo de marketing. Luego de esto, tienes que obviamente definir a quién vas a dirigir la estrategia. El tercer paso tiene que ver con definir un mensaje madre o crear este concepto de campaña. Nuestro cuarto paso tiene que ver con escoger los medios o los canales correctos. El quinto paso es coger obviamente las herramientas ideales. Paso número seis, armar o definir los KPIs o métricas que definirás. Y nuestro último paso, el número siete, armar un buen pero un muy buen equipo de trabajo. Para ir cerrando, quiero recordarte algo que es muy importante. Todos los clientes atraviesan tres estadios a la hora de comprar algo. Hay una fase de descubrimiento, cuando descubren que tienen un problema. Hay una fase de consideración, cuando empiezan a evaluar opciones para solucionar ese problema. Y el tercer paso es la decisión, cuando se deciden por la mejor opción una vez que tienen toda la información necesaria. Armar una estrategia de marketing digital tiene que ver no con apuntar tus mensajes solamente a aquellas personas que te van a comprar, sino más bien a las personas que tienen un problema, que están buscando opciones para solucionar ese problema y obviamente a las personas que te quieren comprar. Este es el verdadero secreto de una buena estrategia de marketing digital. Muy bien, espero que estos siete pasos para crear una estrategia de marketing digital les haya servido y obviamente muchísimas gracias a Viva Creator por esta oportunidad. ¡Gracias por ver el video!